Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra Marta que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa dijo a Jesús Señor no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo dile que me ayude pero el Señor le respondió Marta Marta te inquietas y te agitas por muchas cosas y sin embargo una sola cosa es necesaria María eligió la mejor parte que no le será quitada palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús amigos que linda esta palabra del Señor hoy nos invita a centrarnos en la palabra de Dios es decir a centrarnos principalmente en ser discípulos porque la escucha la escucha significa y esto es un proceso el proceso comienza queridos amigos con la escucha y entonces en este proceso queridos amigos nosotros nos podemos nos ponemos con ese corazón siempre abierto pero en primer lugar a través de la palabra hoy nos presentan dos imágenes muy lindas de estas dos hermanas Jesús que entra a la casa es como decir que viene a nuestro corazón y a nuestra vida sin embargo María es la otra imagen de nuestra misma personalidad de lo que somos nosotros esa es la María que es capaz de sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra de Dios si nosotros queremos construir el reino de Dios en primer lugar tenemos que ser discípulos para la construcción primero tenemos que aprender pero con ese compromiso serio de dar lo esencial y lo fundamental para transformar el mundo para transformar nuestra propia vida para transformar nuestra propia familia queridos amigos y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo de cierta manera María aquí justamente se presenta como decía Santa Teresa de Ávila la loca de casa la imaginación como la loca de casa aquí también nosotros muchas veces estamos locos pero pensando maniobrando con nuestra propia vida y haciendo de aquí para allá tantas cosas para ver si podemos supuestamente responder y hacer más y más y más cosas pero no hay tanto el hacer miles y miles de cosas sino que principalmente que lo hagamos después de haberlo meditado que lo hagamos porque estamos convencidos ser capaces de escuchar en esa escucha es que nosotros podemos entender cuál es la voluntad del Señor la voluntad del Señor está aquí frente a nosotros pero nosotros somos quienes tenemos que descubrir por eso hoy esta palabra es tan linda queridos amigos esta palabra que nos está invitando a ser pacientes a escuchar lo que el Señor nos está pidiendo porque en la medida en que nosotros vamos descubriendo lo que Dios nos pide siempre el pensamiento va con la acción así es que queridos amigos hoy la figura de Marta y la figura de María son esenciales y fundamentales en nuestra vida de cristianos porque estas dos figuras son las que marcan nuestra propia característica o somos gente a veces muy superficial o gente que trabaja, que trabaja pero que no llega a quedarse para reflexionar para entender para saber cuáles son los signos de los tiempos qué es lo que Dios nos está pidiendo y cómo nosotros tenemos que trabajar en la medida en que nosotros hacemos este trabajo ciertamente que el Señor también después nos bendice nos fortalece nos da mucha más fuerza para que hagamos siempre el bien y así entonces Marta dice que estaba siempre muy ocupada con los quehaceres de la casa y hoy entonces peluca de casa antejina la omba pobe vecino que después incluso viene y pregunta señor no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo así va entonces y ande y ahí y no y pepe vecina medio fuera del accionar que Dios nos está pidiendo apenas nos metemos a trabajar a hacer no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo bueno queridos amigos vamos a pedir al Señor esa gracia especial de que así sea que así sea con todo el trabajo